Chao. Yo creo que, ya para concluir, voy a leer un poema. Ah, no, ya sé, para seguir con lo de la escuela. Bueno, voy a leer un ensayo escolar. Es de unos ensayos para una secundaria técnica. Ensayo escolar. ¿Cómo es la secundaria? Ignóralos. Y si te siguen molestando, ármate de bronca y agárrate a las trompadas. Pero trata de ganar la pelea, así te van a empezar a respetar. Todo movimiento es como un riesgo de choque. ¿Cómo es la universidad? Es la experiencia más trascendental de la vida, que pasa tan rápido, así que disfrútala. Disfrútala, sobrevivirás. Primero tienes miedo de entrar, y después ya no quieres salir. Es estupenda. Te vuelves más responsable. Ahora sí vas a estudiar lo que te gusta, ya no tendrás que estudiar las materias que no te gustaban, pero que tenías que pasar. La verdad es otra cosa. Aprendes a ser competitivo realmente. La formación de la universidad es constituirte en el mejor administrador de empresas. Pero si aprendes a cantar, la universidad serán tus ojos. Experiencia juvenil. Inmediatamente serás nadie y militancia. Tu militancia universitaria, historia nacional sin estrellas. La universidad serán tus ojos. Y verás que lo posible se parece tanto a una galaxia como a un combate por el presente. Pregunta. ¿A las mujeres les gustan los muchachos que escriben poemas? Mejor respuesta elegida por la comunidad. A mí me atraen los chicos a los que les gusta la poesía, y si escriben poemas me gusta mucho leerlos y hacer una crítica de ellos. Pero no me gusta cuando alguien me dedica un poema que sea escrito sin pensar en mí. Aclaro, es diferente que me lo regalen porque lo quieren compartir, y otra cosa es que me lo dediquen. De todos modos, es mejor que sigas escribiendo tus poemas, porque de verdad te gusta, te apasiona. La poesía no es para conquistar lindas chicas, es para acariciar corazones. Los poetas son mi admiración. Chicos más sensibles, claro. Eso de escribir porque divierte mucho. Respuesta. A mí me atraen esos poemas como los chicos. A mí me atraen los poemas que no caben en las hojas de las ediciones, que tienen que desprenderse de los libros imposibles a mi corazón, que son un circuito de naves motorizadas hacia mis venas. A mí me atraen los poemas que bajaron de las nubes como pedacitos de pólvora, los poemas así estallaron y no tuve tiempo de tocarlos, porque son como los fuegos artificiales. Los poemas fueron los segundos más memorables del mar osado y las estaciones de mi vida. A mí me atraen los poemas que no supieron decir bien si eran míos o de alguien más. Aquellos que lloraron bajo las hojitas como conejos mellizos. Aquellos que aparecieron en los ríos como peces varados y siempre traté de entenderlos. Aquellos poemas, dibujos, música y lanza. Y entonces ya no supe leerlos sino rondarlos con los dedos, con las piernas y los oídos. Los poemas que dijeron ahora vamos a ser estrellas y pude entender su gravedad y su astrología el día en que la oscuridad me hizo imaginarlos para el resto de mi vida. A mí me atraen esos poemas que son como los chicos que me gustan. Y bueno, gracias. 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 Bogotá, atención oyentes eléctricos. Gracias.